Hey que rollo banda como están? Espero se les estén pasando increíble el día de hoy y es que estoy grabando este video bastante temprano, son actualmente las 4.50 de la mañana que estoy grabando esto y es que acaba de terminarse la nueva actualización de Fortnite y la verdad es que me encuentro bastante emocionado por todo el contenido próximo que va a estar saliendo en estos días sin duda creo que este Fortnite Mares va a ser uno de los mejores por lo menos en los últimos 3 años así que a continuación les voy a mostrar cuáles son las próximas skins que vamos a estar teniendo en estos próximos días de octubre del 2023 porque la verdad es que están increíbles y se encuentra una de las skins que yo más esperaba ver en el juego así que este año por fin la vamos a tener, yo llevaba por lo menos 4 años esperando a una de estas vamos a comenzar por lo más interesante de todos y las skins que por lo menos a mi me llaman más la atención y después les voy a decir unas cuantas cosas más extras que veremos en este Fortnite Mares de 2023 comenzando con lo más interesante de todos sería la skin de Michael Myers que va a estar de una rareza épica que por fin va a llegar a Fortnite y esta va a contar con por lo menos lo que se sabe hasta ahora va a ser su mochila que va a ser el clásico logo de la calabaza de las películas de Halloween que son una de las películas que más me gusta ver en estas épocas de octubre, noviembre de Halloween día de muertos va a incluir la calabacita con luces en la espalda obviamente saliendo de los ojos, la nariz y la boca como si tuviera una vela en la parte de adentro como las escenas de los créditos de estas películas que tiene un cuchillo clavado hasta arriba de la calabaza y también va a incluir su típico herramienta de recolección de un cuchillo que al parecer va a tener un sonido increíble que bueno más adelante en la review de la skin una vez que esté disponible en la tienda de objetos pues la vamos a estar analizando pero bueno ahora los voy a dejar con un pequeño clip de cuál va a ser su sonido muy probablemente y bueno ya vieron que tiene un sonido increíble es el típico sonido que sale en las películas cada que Michael Myers está acechando a alguien la verdad es que es la skin que más espero para este Halloween del 2023 y me tiene bastante emocionado muy probablemente va a estar saliendo el mero día de Halloween el 31 de octubre, 30 de octubre que obviamente es una fecha que yo estoy aproximando no es que sea una fecha oficial de salida más adelante tal vez les voy a estar diciendo exactamente que ya va a salir en la tienda vamos a tener también la skin de Jack Skellington que también wow amigos se ve increíble además que es un personaje que también me gusta muchísimo y son unas películas que me gusta ver mucho en estas épocas esta skin va a incluir dos estilos seleccionables su estilo clásico con su traje este negro de Halloween y va a tener un estilo seleccionable de Santa porque ya saben que es Nightmare Before Christmas y esta película se trata o tiene mucho que ver entre temporadas como lo son Navidad y Halloween y bueno Jack tiene este tipo de atuendos el normal que es su trajecito de toda la vida y también el atuendo de Santa Claus este va a venir con su mochila que es su perrito que les voy a estar poniendo aquí en pantalla también va a venir con su herramienta de recolección que es como un tipo de alce pero en huesos además de un ataúd y un bote de basura con un montón de regalitos adentro se ven bastante prometedores sus accesorios que también vamos a estar analizando en su propia review una vez que esté disponible en la tienda de objetos además de una herramienta de recolección que es una paraguas, una sombrilla con su bastón de caramelo tenemos también una skin de Alan Wake al parecer esto es un videojuego si no me estoy equivocando todavía tengo unos cuantos días para estar investigando bien todo sobre esta colaboración o es una novela algo por el estilo aquí déjenme en los comentarios si ustedes ubican más a este personaje de Alan Wake o si es el mismo y yo lo voy a estar investigando en estos días díganme si es un videojuego o si es una novela o que es una película o algo por el estilo vamos a tener también por lo menos de lo que ahora se sabe la skin de Buckstick que es un Fishstick así como del pantano que es una de mis favoritas también este es original de Fortnite ya estaba en las encuestas de hace tiempo y es una skin que se esperaba ya desde hace por lo menos creo que dos años estaba en las encuestas de esas del juego tenemos también la skin de Zed que es como un tipo de momia con un personaje de Fortnite así como combinada la verdad es que es una buena skin no me parece tan buena como las otras mencionadas anteriormente pero tampoco es una skin para nada mala esa por cierto es una skin verde así que para esa rareza poco común creo que es una skin bastante buena tenemos también la skin épica de Miausculos Fantasma que es un Miausculos así como con una cara terrorífica de color negro y con ciertos detalles en morado la verdad es que es una skin que luce bastante bien y que es una skin que también me ha gustado mucho y que próximamente vamos a estar viendo en el juego tenemos también el paquete de inicio de la próxima temporada que va a ser un Love Ranger de una rareza de lava la verdad es que yo no soy muy fan de Love Ranger en ninguna de sus rarezas pero creo que para ser un paquete de inicio se mira bastante prometedor además que en mi opinión así como lo pueden ver a simple vista puede que llegue a ser uno de los mejores Love Rangers que hay de todas las versiones que tienen y también creo que se mira muy bien para el precio que va a tener vamos a tener también próximamente la skin de Festival Fahedra que va a tener una rareza poco común es una rareza verde también al parecer va a ser una skin de Fortnite Mers creo que es la que menos me gusta de todas las que se filtraron en esta actualización es la que menos tiene las vibras de Halloween de igual manera tiene ciertas cosas terroríficas como sus botas que tiene dientes y lengua saliendo pero bueno la vamos a estar analizando una vez que esté disponible en la tienda de objetos otra cosa que está pues de la que se está hablando mucho es que se han añadido 7 secciones a la tienda de Dragon Ball probablemente van a estar regresando muy pronto las skins de Dragon Ball y bueno una tab extra muy probablemente signifiquen skins nuevas no es nada seguro nada confirmado es simplemente una teoría hay veces que una tab extra simplemente significa que remodelan las tabs y como van a estar acomodadas las skins en un futuro pero es muy probable que haya una skin encriptada y que vaya a estar saliendo de Dragon Ball como les digo esto no es nada seguro pero es muy probable que si lo haya igualmente las nuevas secciones agregadas o skins que van a estar saliendo próximamente ya sean nuevas o viejas van a ser las siguientes tenemos Flakes Power que es una skin de serie de ídolos que va a regresar a la tienda tenemos las secciones de Dragon Ball esto significa también todas las skins de Dragon Ball en la tienda campeonato global de la FNCS del 2023 que van a estar disponibles una vez terminando la actualización y van a tener el review el día de hoy también las serie de íconos sobrevivientes unidos Alan Wake que bueno es la skin nueva Rick and Morty que va a regresar después de mucho tiempo Jack Skellington que obviamente es la propia skin de Jack Skellington Michael Myers que va a tener su tab llamada La Forma el casillero de Blackouts el casillero Nikoff el casillero Letils también la tab de de Nyan Jitsu que este desconozco que es pero bueno si encuentro una imagen mientras edito pues la van a ver en pantalla y también las tabs de DC lo cual es una buena noticia ya que la última vez que estuvo apenas disponible toda la tienda de DC pues no pude comprar el paquete de los Batmans y lo estoy esperando muchísimo pero bueno amigos esto ha sido todo por el video de las noticias de lo próxima que vamos a estar viendo en Fortnite Mers en este 2023 probablemente se filtren más skins más adelante así que esténse activos al canal suscríbanse dejen su like espacial y recuerden utilizar el código de los Gods y de los chavitos bien código Wintry que está en la tienda de objetos de Fortnite una vez que estén todas estas skins disponibles en la tienda de objetos para estar tosquísimos y ser un chavito bien y bueno amigos ahora sí me despido cuídense mucho ya saben que yo soy Wintry y nos vemos hasta la próxima un chavito bien